¡Listo ya! ¡Bienvenido! ¡Este es el sistema 2021! ¡Todo listo y preparado! ¡Buenas noches! ¡Lambo se enunciar! ¡Lambo se enunciar! ¡Lambo se enunciar! ¡Buenas noches! ¡Asco! 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 ¿Están listos ya? ¡Bienvenidos! Aquí iniciamos. ¡Bienvenidos! ¡Bien! ¡Sépera Ferreira! ¡Bien! ¡Todos los que quieran bailar! ¿Qué es eso? Mami yo me quedo, dame una miradita con deseo Esta es la música del Caribe, señores, hoy Mi amor yo me quedo, si tú quieres tú asustando ese vuelo Chale, como dices, sabroso Buenas noches, bienvenidos Yo me quedo, mami yo me quedo De tanto ser matas en las mañanas Antes que eres que eres mi amor Y yo me quedo, mi chabaco Ya viene el camino Sí señor Aquí en el disco Puebla Si es la presa de hoy Y chichín el que no baile Es Álvaro Carrillo De Paisano A ver, rocío, saca con los invitados, levanto los levantos No, yo no estaba acá Si no te falo, soy completo y te estoy cantando Porque la gente fue la morenita que estoy amando Bonito Pino, te falo, soy completo y te estoy cantando Hoy vamos a los dos, porque venimos a discutir Vamos a grabar, se está grabando El que no se levante Se está grabando Por eso que no sepa Véngase, véngase todos, véngase todos, vamos a bailar A ver, dónde está Cristo Me gustan tus mujeres Por eso aunque no sepas Yo seguiré cantando oliva a la costa con Pino Teta ¿Y dónde está la bulla? ¡Claro, también Guajanga, se da bien! ¡Vámonos, recio, oírse! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí llegamos a la retera! ¡Vámonos a sentirse, saloso! ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos, cebollero! ¡Aquí llegamos a la retera! ¡Aquí llegamos a la retera! ¡Claro, también Guajanga, se da bien! ¡Vamos, cebollero! Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, seguirse Las de los vamos llegando, con una bola de ánimo Algo más de mi mejor, no nos vemos los turbos Las de los van a contar, correrán de cabrones Y nos vienen al forral, les llenarán las calcones ¿Y esta es la? ¿Anda, vaya? Allá, por el 9 de agosto, es planífero Y yo me pregunto, ¿dónde está la festejada? ¿Y ya se la robaron? ¡Guardi! ¡Guardi! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver el guito de los hombres! ¡Guito de los hombres! ¡Vamos a ver el guito de los hombres! ¡Vamos a ver el guito de los hombres! ¡Vamos a ver el guito! ¡Vamos a ver el guito de los hombres! 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 Esa vuelta, esa vuelta, esa vuelta, vámonos. Esa vuelta, esa vuelta, vámonos. Vámonos y grise, échale un sabroso, gósi, 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 gállate. 100% Puebla, 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 Puebla. Grito de las mujeres, hombres. La pandemia nos dejó pellejos, los hombres. Grito de los hombres. Poco a poco se va dando ánimo. Arriba la festejada. Quiero escucharlos. Arriba la festejada. Arriba la festejada. Arriba la festejada. Una vez más A la bio A la voz A la bim, bong, bam Rocío, Rocío Ra, ra, ra Venga esos aplausos Duro, duro, duro Espero que la estén pasando de lo mejor Oye, siempre que nos acompaña Toda la gente de Ecuador También hay gente de Ecuador Puebla Atlixco Nada más les da Ven, siga la conquista Esa vuelta, esa vuelta Esa vuelta, esa vuelta Vámonos rápidamente La vuelta de Michoacán Presente hoy Bello ¿Dónde está Michoacán? ¿Dónde estoy yo? Vamos a seguirnos con otro tema Bueno, mi gente A ver una ¿Hay conces a vos? ¡Vamos! 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 mi razón de ser puros ojitos bonitos ¿Cómo dice San Rosso? Ojitos muy bonitos para ti mi razón de ser Inocente queriendo disimular lo que te dice la gente logrando disimular lo que te dice la gente ay de mí soy un hombre amado que me gusta el tramo échale, ¿cómo dice? me gustan las mujeres y tú no le haces a su amor que no le haces canso al Dios por siempre te amaré por siempre te amaré no te digas a veces me tienes sin cuidado siempre te llevo en mi mente solo sé que te amo solo sé que te amo yo eres el hombre de tu vida venga para Rocío para Rocío muchas felicidades nos queremos bueno te gracias también nos invito ¿sabes? ¿sabes?